¡Listos! Mañana en que vengo a saludarte ¡Ay, qué bonito canto! No se crean para nada Bienvenidos, bienvenidos a mi canal El Único Sabor con Ceci Hoy, Sertudas, les traigo una receta así, miren Un pedacito de cielo para que se chupen los dedos sus papás Para que les hagan un cheesecake bien delicioso Vamos a hacer un cheesecake, pero bien delicioso Que vas a decir, es como bajar un pedacito de cielo para tu paladar Y luego es fácil, sencillo, económico, delicioso y nutritivo también Así que, miren, en menos que canta un gallo, voy a hacerlo Porque ahorita acá ya es noche, mañana, pues es el día del papá Y quiero sorprender a mi esposo mañana con este cheesecake Así que, hoy lo hago y luego después lo voy a meter en el refri Miren, son bien poquitos ingredientes Así que, Sertudos, si quieren cocinar junto conmigo Vénganse, les voy a mostrar los ingredientes Que son bien poquitos, bien sencillos, bien económicos Y sobre todo, bien así, rápido Así que, vénganse, Sertudos Para todos los papás, con mucho cariño, este delicioso cheesecake Pues aquí está, miren, Sertudo, lo único que vamos a necesitar para nuestro cheesecake Yo voy a hacer en esta ocasión dos, por eso tengo dos aquí ¿Por qué voy a usar dos? Mire, porque voy a usar una barrita de Philadelphia completa Voy a ocupar cinco huevos Voy a ocupar una cucharadita de vainilla Voy a ocupar la mitad solamente de la leche Nestlé Y la mitad de la lechera Se le puede poner toda, pero a mí no me gusta con toda Porque sabe un poquito dulce Y no me gusta que salga tan dulce Por eso, en esta ocasión voy a hacer dos Porque voy a hacer dos para usar la mitad de una y la mitad de otra Así que, miren, mejor aprovecho Y pues vamos a ocupar estas charolitas que pues ya vienen preparadas De hecho, casi yo nunca las compro Regularmente yo las hago con galletas marías y mantequilla Desborono bien las galletas de marías con mantequilla Y las pongo en un molde como este Pero como hoy ando a la carrera, Sertudos Entonces, pues, compré estos de prisa Y aquí voy a hacer nuestro cheesecake Y aquí va a salir también bien rico Así que bien rápido, bien fácil, bien sencillo Y también pues vamos a ocupar una cucharadita de vainilla Y tengo poquita leche de vaca extra Si, por si necesito, si veo muy espesito Le pongo poquita, si no, no le pongo Ahorita les muestro cómo lo vamos a hacer Así bien fácil, miren, ahorita les muestro Bueno, y el primer paso que vamos a hacer Pues miren, aquí está Vamos a poner nuestros huevos Yo ya prendí el horno Lo prendí a 180 grados Para que ya se vaya calentando Y este aproximadamente en 45 minutos A una hora está No debe de estar tan No debe de estar tan fuerte Si le ponemos a 200 va a estar muy fuerte Entonces mejor a 180 está bien Y así se va a cocinar muy bien Bueno, entonces Aquí, este va a ser para un pie Un pie riquísimo Y le vamos a poner también Nuestra latita Media latita nada más, miren Aquí me queda la mitad Y para este también voy a ponerle solo la mitad Y dejamos la otra mitad Para nuestra otra Nuestra, nuestro otro pie Ok, y aquí le voy a poner Una cucharadita de vainilla Si no les gusta la vainilla No le pueden poner Pero con vainilla sale, sale rico Y pues le vamos a poner también aquí Nuestro queso Queso Philadelphia Queso crema Philadelphia Y va a salir bien rico, miren Uy, van a decir Oye, ya, y de dónde compraron Este pie tan delicioso Uy, yo cada vez que lo hago Mi esposo le encanta Pero como saben Que este es un poquito fresco Pues este Yo lo hago un día antes Para luego ponerlo en el refri Para que pues salga más rico Más fresquecito, mejor Ok Y aquí, miren Abrimos nuestro queso Y también, anteriormente Yo solamente le ponía medio queso Y con uno Hacía los dos Pero me gusta más Con mucho queso Entonces Mejor este Si se lo pongo completo Porque me encanta Con Con Poniéndole uno completo Sale más durito Sale más duro Y una consistencia Más rica Déjenme venir Le quito esto Y pues esto ya va Miren Así Todo en la licuadora Miren Como la licuadora Es como un Milagrosa Nos hace milagros Ya Vamos directo a molerlo Y ahorita que esté molidito Se lo vamos a poner aquí Y ahorita les muestro Ya estuvo listo Miren Y así de fácil Lo ponemos aquí Miren Ya no le puse más leche Porque saben que Me rindió mucho Y entonces ya con esa va a tener Ahorita tampoco al otro Le voy a hacer leche Porque ahorita se va a bombar poquito Así que Pues ya miren A este ya está listo Para ponerlo al horno Y ahorita voy a preparar el otro Entonces A 180 grados Y lo vamos a poner Aproximadamente por 45 minutos Ahorita les muestro Cómo van a quedar Nuestros dos pies Bien deliciosos Pues miren Después de 15 minutos Ya empezaron a cocinarse ¿Cómo nos vamos a dar cuenta Que ya están cocinados? Pues después de 45 minutos Le vamos a meter un cuchillito Si ya no sale mojado Quiere decir que ya está listo Miren Nuestro pie de queso Ya estuvo listo Delicioso Pero delicioso Y ya está fresco Así que le voy a poner Un plato ahorita Y ahorita van a ver Cómo me quedó de rico Ya está Miren Cómo nos quedó Bien delicioso Miren Bien esponjadito Pues ahora vamos A probar Nuestro pie de queso Cómo quedaría De delicioso A ver Vamos a ver Déjame darle Ese toque Delicioso Está fresco Métanlo en la hielera Porque así Sale más rico Fresquecito Delicioso Feliz día del padre Miren Por eso me gusta Que sean días festivos Así como bien rico Gracias amigos Espero ustedes también Disfruten este rico pie Con sus padres Con toda su familia Y saben que lo hago Con mucho amor Con el único sabor Con ceci Suscríbete Y dale like Los quiero mucho Feliz día del padre Papás Bye